En Tacuba número 12 del Centro Histórico de la Ciudad de México, se abrirá el primer museo del perfume, en donde los visitantes conocerán la historia de esta industria, la labor artística de los perfumistas, las materias primas que se utilizan y las aportaciones del país a los olores del mundo. Bueno, este es el primer museo en México dedicado al perfume. El museo está pensado abrirse el 18 de julio de este año. La propuesta es mostrar a México toda la importancia de la aportación de México al perfume. Con la finalidad de dar a conocer un espacio construido a finales del siglo XIX, una experiencia olfativa y gustativa, este museo tendrá espacio para fabricar aromas propios, videos informativos, salas interactivas y talleres para comprender el origen del perfume. Vamos a tener un taller para crear el perfume, vamos a tener una colección de botellas muy bonitas, históricas, plantas también, para que podamos oler las materias primas naturales y va a haber mucha información sobre todo lo que es un perfume y su historia. También, el MUPE instalará una importante colección de fragancias que van desde el año 1850 a 1970, en la antigua casona de Carmen Romero Rubio, la segunda esposa del expresidente Porfirio Díaz. Vamos a tener desde qué es el olfato, cómo está, cómo funciona el olfato, cómo funciona el sistema límbico, vamos a tener también todo lo que son las materias primas, los procesos, que comprende el público, lo que son las pirámides olfativas, las familias y tener una experiencia directa de lo que es esto. Durante los días 14, 16, 28 y 30 de marzo, se llevará a cabo la experiencia Expandiendo los Sentidos, donde los asistentes podrán saber la historia y la importancia del perfume para la humanidad. Cómo Francia logró colocarse en uno de los países más importantes de la industria y el desarrollo de la química durante la Revolución Industrial, que permitió la creación de moléculas sintéticas para la fabricación de nuevos aromas. Con información de Estefany Sánchez e imágenes de Caroline González, Notimex.